Bienvenidos a un nuevo día del gran tributo a la maestra Louise Hay. ¿Sabías que Louise Hay escribió un libro que se llama Respuestas? Este es un maravilloso libro que escribió Louise Hay, Respuestas. ¡Qué hermoso! Ya de por sí cuando uno ve el libro y mira el título y dice ¡Este libro lo llevo! ¿Qué respuestas me va a dar? Necesitamos todos respuestas todo el tiempo. Así que hay un libro que nos va a contestar todo lo que necesitemos. Este libro es una selección de las muchas cartas que Louise recibía en su columna que se llamaba Querida Louise y la respuesta que les había dado a todas estas personas que le escribían. Les cuento que yo fui una de las que escribía esa columna Querida Louise. Y allá por el año, antes de ser certificada y todo, cuando ya estaba con la filosofía de Louise Hay, que amaba, y cuando me compré el libro de Usted puede sanar su vida, y empecé a leer. Entonces en ese momento yo estaba atravesando por una situación, una fobia muy limitante, una fobia muy fea. Trabajaba un montón con todas las herramientas de Louise y me habían hecho muy bien, pero dije, ya que ella me puede contestar. La verdad es que yo escribí sin pensar que Louise Hay me iba a contestar específicamente a mí, porque pensé, digo, seguramente Louise tiene millones de personas que le están solicitando respuesta a sus preocupaciones. Entonces no importa, como yo siempre soy, le doy para adelante total, digo, el no ya lo tengo, así que, bueno. Y no saben, en esa época, acuérdense, año 97, bueno, los que hemos nacido bastante antes y que en esa época teníamos unos veintitantos años, no existía el email, no existía la computación, era una cosa muy, muy, que no llegaba para nada a los hogares, se utilizaba en las empresas, en los trabajos que uno tenía, y en algunos trabajos no, todavía se hacían las cosas manualmente. Así que yo le envié una carta escrita, manuscrita, al lugar donde decía que teníamos que escribir, a una estafeta postal donde se recibían las cartas de la columna querida Louise, con todas mis preocupaciones sobre lo que me estaba sucediendo. Y dije, bueno, no sé si Louise me va a contestar. Para mí, gratísima sorpresa, al tiempo, recibo por correo una carta que decía Hey House, que era la editorial que Louise creó, que todavía por supuesto existe, y dónde estaba dirigida a mí, y desesperadamente abrí esa carta, y era la contestación que Louise me dio a mi pregunta a su columna querida Louise. Imagínense mi alegría, lloraba, lo quería compartir con todo el mundo, de hecho lo compartí con las personas que estaban cerca mío y que también leían a Louise Hey en ese momento. Imagínense que esa carta la tengo guardada y atesorada, y les cuento que no se las puedo mostrar acá ahora porque la verdad es que la tengo que buscar en donde la tengo y no había tiempo como para mostrárselas. Seguramente habrá oportunidad en alguna otra reseña de algún otro libro que yo se las pueda mostrar, para que ustedes puedan verla, me comprometo a hacer eso. Para que vean qué maravilla recibir una carta escrita a máquina, en realidad a máquina de escribir, por Louise Hey. Así que bueno, obviamente, cuando me daba las pautas que yo tenía que seguir para esto que yo le estaba consultando, me puse con eso, y imagínense, seguramente, que estuve obteniendo un montón de respuestas, en el sentido de la respuesta que ella me mandó, pero respuestas de mi mente hacia esta cuestión que me estaba atemorizando y que me dejaba limitada la vida. Y realmente cuando leí la respuesta que me dio Louise Hey y el motivo que ella creía que tenía que ver, lo que recuerdo es que ella puso que tenía que ver con una cuestión de odio hacia uno mismo. Y bueno, en ese momento todavía no había logrado amarme a mí misma tal y como soy aquí y ahora, como en este momento, y con todas las cosas que uno tiene que seguir resolviendo. Así que empecé por allí, me amo, me acepto y me apruebo, me amo, me acepto y me apruebo, me amo, me acepto y me apruebo, era todo lo que tenía que repetir constantemente. Y entonces, obviamente, al principio era una cuestión bastante difícil, pero yo lo decía, lo repetía, lo repetía, lo repetía, junto con otras cuestiones que me había invitado a hacer. Por supuesto, qué herramienta me pudo haber recomendado el trabajo con el espejo, que es este espejito maravilloso que tenemos de forma de corazón y que tenemos para trabajar, que por supuesto yo lo uso un montón. Con el trabajo con el espejo, realmente he resuelto un montón de cosas en mi vida y por supuesto, eso que les digo que estaba en mi situación, se fue de a poquito, de a poquito resolviendo, y se fue disipando de mi vida, gracias a la respuesta que me dio Luis Gay en su carta de la columna Querida Luis. Para que sepan, bueno, que yo fui una de las que escribió, quizás algunos de ustedes que en su momento, si en ese momento ya leían a Luis Gay, allá por el año 90 y algo, también le han escrito, quizás tienen una respuesta de Luis Gay en sus saberes. Si no, no importa, ella escribió este maravilloso libro para que las cartas que hay en este libro expresan una profunda preocupación por muchos aspectos de la vida, de muchas personas, por supuesto cada uno tiene sus propias cuestiones que resolver. Y todas las personas que escribieron deseaban cambiar y transformar su mundo. Como ella había escrito el libro Usted puede sanar su vida, y hablaba de tanta transformación y hablaba de su curación de cáncer. Imagínense que era una persona real que estaba escribiendo un libro y con una enfermedad que en ese momento y en esa época era mortal, aunque hoy también puede serlo, pero hoy hay tantas cosas y tanta investigación que si uno realmente se cuida, se controla, es totalmente, se puede resolver y puede uno salir de la situación, sea porque uno quiere o porque obviamente la medicina y los médicos están al servicio de esto para poder seguir investigando y que las personas ya podamos resolver estas cuestiones sin tenerle ese terror, aunque aparece. Sabemos que muchísima gente lo ha superado, por lo tanto ya no es lo mismo que se sentía en la época de los años 90 y pico que en el día de hoy. Gracias a Dios también existe la ciencia para ayudarnos con eso. Bueno, la cuestión es esta, muchas personas también escribieron sobre ese tema, por supuesto, porque estaban pasando por esa situación, pero no solo por eso, sino por un montón de temas que les preocupaban y que querían saber lo que Luis tenía para decirles. Así que esta mujer ha sido tan generosa, tan generosa, que ha puesto en este libro lo que las personas necesitaban y las respuestas que ella le había dado para que de alguna manera esas ideas fueran encontradas por todos nosotros en estas páginas, cuando salió el libro, para poder ayudarte como ayuda a otras personas, porque probablemente cuando uno está leyendo, encuentre también algunas otras cosas, no solo por ahí lo que a uno le aqueja en un momento que por ahí llena toda la vida de uno, también hay otras cosas, no es solo una cosa las que nos están sucediendo en la vida. Luis ha sido un escalón en el camino de autodescubrimiento, ha sido un escalón para que nosotros aprendamos a autodescubrirnos a nosotros en nuestro interior. Cuando yo le escribí sobre mi fobia y cuando ella me contestó que era un odio a mí misma, ahí me di cuenta, cayó ahí el eslabón de la creencia y de la poca valoración que yo había tenido como niña. Por supuesto no le estoy echando la culpa ni a mis padres ni a las personas que estuvieron en mi vida. Ellos hicieron lo que pudieron y realmente están perdonados y los amo con todo mi corazón y todo mi ser. Y ya hoy no estoy pensando en ninguna de las cosas que sucedieron en mi niñez respecto de lo que pasó. Lo que pasó lo pude resolver yo. Pude amar a mi niño interior, pude hablar con mi niña interior y darle todo lo que necesitaba de adulta. Así que ya no hay lugar para poder decir por la culpa de tal, por la culpa no solo de los padres, sino de personas que han estado en ese momento durante la niñez, entre los 5 y los 10 años, que han hecho cosas que nos lastimaron, nos hicieron mal. No podemos seguir toda una vida llevando arriba de nuestros hombros y en nuestra mochila diciendo que esta persona es culpable y entonces no resolviendo la situación. Tenemos que dejarla en el pasado y seguir adelante. Aún cuando sea la cosa más, más seria y que nos hizo doler en lo más profundo. Podemos seguir adelante porque nos merecemos que hoy tengamos una vida maravillosa. No podemos quedarnos estancados en esos momentos de dolor. Ella ha sido este escalón, este eslabón, como quieran llamarlo, para poder hacer que todos descubramos en nuestro interior con sus propias herramientas qué era lo que nos pasaba y entonces sortear esas cosas con sus enseñanzas. Como decía, ella ha querido que en estas páginas encontraras algo de ti. Entonces así ayudarte, como ayudó a todas estas personas que eligió para poner en estas páginas. Las tres técnicas más importantes y que más Luis menciona en este libro y que son las que más utilizó fueron, por supuesto, por supuesto, número uno, total, las afirmaciones. Las afirmaciones que brevemente les recuerdo que son declaraciones positivas en presente, personales y con palabras positivas. que tenemos que decir para modificar una creencia que tenemos y que traemos desde el pasado. En este caso, ella les brindaba a las personas una afirmación de acuerdo a lo que tenían que resolver en esa carta que les escribía. También, por supuesto, el trabajo con el espejo. El trabajo con el espejo es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos reflejamos directamente en nosotros, nos reflejamos y hacemos que nos veamos perfectamente nuestro ser, nuestra alma, directamente a nuestros ojos y nos digamos cosas positivas. Aunque cueste mucho al principio mirarse y no verse arrugas o no verse algo que no nos guste, que no estamos bien peinados, lo que sea que decidamos ver negativo en nosotros, cuando empezamos a mirarnos directamente a los ojos, directamente a los ojos, ahí en ese lugar que se refleja nuestra alma, obviamente todo lo demás queda, desaparece y solamente miramos y podemos ver ojos tristes, ojos de dolor, puede ser que ojos alegres, tenemos que chequear a ver qué es lo que vemos en esos ojos, qué nos transmite nuestra alma y entonces ahí sí decirnos exactamente lo que necesitamos decirnos, aun cuando no lo creamos en el momento. Te amo, te acepto, te apruebo tal y como sos en este momento. En el principio les cuento que esto no era para nada fácil para mí, en absoluto fácil, era completamente el trabajo con el espejo, creo que fue de las técnicas de Luis Geyla que más me costó incorporar, la del trabajo con el espejo. Y también ella propone la visualización en estas páginas, la visualización es cerrar los ojos, conectarse con uno mismo y repetir estas afirmaciones imaginándonos, o sea, visualizándolas en nuestra mente, imaginándonos esas afirmaciones hechas realidad, imaginándonos a nosotros con esta cuestión resuelta sin tener esta cuestión. Si estamos tristes porque no nos sentimos bien o no nos creemos lo suficiente, bueno, nos podemos imaginar saltando, corriendo, con una sonrisa, siempre bien, estando con las personas preparados para que tengamos relaciones maravillosas, lo que sea lo podemos imaginar, entonces al visualizar se potencian las afirmaciones, se incorporan a nosotros y entonces el universo ve claramente, porque lo que vemos en nuestra mente, el universo lo ve todo el tiempo, nuestra sabiduría superior, y todo eso que vemos de bueno nos lo trae en algún momento y nos lo entrega, por eso es importante visualizar cosas buenas, no visualizar cosas malas, no ser catastrofistas y ver todo lo malo que tienen las situaciones que nos presenta la vida. Brevemente les voy a decir algunos porque son muchísimos, muchísimos, muchísimos los temas que se tratan en este libro, la verdad es que este libro tiene trescientas y pico de páginas, así que imagínense todos los temas que se están tratando acá, pero tenemos adicciones, amistad, bienestar espiritual, educación, enfermedad, hijos, homosexualidad, malos tratos, muerte y duelo, mujeres, prosperidad, relaciones románticas, estoy diciéndolos al azar, salteando, salud, niño interior, por supuesto, envejecimiento y vejez, eso que muchas personas le tienen tanto temor y tanto miedo, bueno, Luis G lo presenta de una manera maravillosa, así que bueno, yo los invito a que compren el libro Respuestas o a que lo saquen como les digo siempre, lo desempolven de sus bibliotecas si es que ya lo tienen y leanlo de nuevo, también este es un libro como les contaba yo con el libro Pensamientos del Corazón cuando di la reseña, es un libro que también puede ser un tipo oráculo porque uno lo puede abrir en cualquier lugar y leer y quizás seguramente no por casualidad la carta que en ese momento abrieron quizás le sirva para algo, por ahí les invito a que hagan eso también o si no, que busquen en el índice el tema que les está preocupando y vean todas las cartas que Luis propone para las personas que tenían esa situación y empiecen a practicarlo ustedes también, así como abrirlo al azar. Así que para terminar con esta reseña yo elegí una carta de una persona y elegí lo que inicia cada capítulo Luis G en este caso es el capítulo Enfermedad y cada capítulo lo inicia con una explicación de lo que ella considera sobre ese capítulo y después vamos a leer la carta de esa persona con la respuesta que Luis le dio y con eso vamos a dar por finalizada la reseña del libro Respuestas. Entonces lo que ella dice sobre la enfermedad la enfermedad tiene que ver con la resistencia a dejar fluir la vida por algunas zonas del cuerpo maravilloso y con la incapacidad de perdonar me perdono por no haber tratado bien a mi cuerpo en el pasado ahora me quiero lo suficiente para nutrirme con todo lo mejor que ofrece la vida se trata de mi cuerpo y mi mente y estoy al mando me preocupo de que mi cuerpo mi mente y mi espíritu vivan saludablemente creando a mi alrededor un ambiente amoroso elijo pensamientos llenos de amor armonía y paz que generen un ambiente interno armonioso para mis células amo todas las partes de mi cuerpo la vida es buena y disfruto viviéndola y ahora vamos a leer una carta donde le dice querida querida luis tengo 41 años y hace 6 semanas me diagnosticaron cáncer de mama me extirparon un tumor y ahora me estoy sometiendo a quimioterapia aunque he elegido el método convencional para tratar la enfermedad sé lo importante que es tratar todo mi cuerpo de dentro hacia afuera miren que inteligente esta mujer he leído tus libros y he escuchado tus cassettes que en esa época existían las cintas y comprendo tus creencias sobre por qué aparece la enfermedad pero tengo cierta dificultad para aplicármelas a mí misma día a día necesito eliminar de mi mente el miedo a una recaída para dedicar más tiempo a la curación ¿cómo puedo aprender a centrarme más en esto? repito una y otra vez tus afirmaciones específicas para el cáncer de mama ¿cómo puedo saber si están dando resultados? y Luis le responde querida amiga ahora es el momento de que reúnas toda la información que puedas sobre los métodos de curación alternativos y complementarios aun cuando estés utilizando los tratamientos médicos más habituales amplía tus conocimientos infórmate más acerca de la conexión mente-cuerpo y la relación entre el cáncer de mama y la nutrición cuando yo tuve cáncer estudié todos los libros que logré encontrar y eso me sirvió para disminuir el miedo te recomiendo encarecidamente el libro de la doctora Christiane Nordkrup Women's Bodies Women's Wisdom sabiduría de mujer cuerpos de mujer está en español para las que lo quieran y si en este momento se sienten que necesitan alguna otra información contiene muchísima buena información para las mujeres y sobre cómo pueden adquirir el control de su cuerpo te sugiero que busques inmediatamente la sección que trata del cáncer de mama y leas la opinión de la doctora Nordkrup sobre esta enfermedad la doctora Nordkrup es una doctora que es obstetra o sea que tiene bastante experiencia en el cáncer sobre todo de endometrio y de mama porque bueno trabaja con las personas y con las mujeres justamente en este tema además de ser ginecóloga por supuesto y obstetra y Luis adiciona a esto he descubierto que la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama anteponen el bienestar y los intereses de todas las personas de su vida a los de ellas mismas miren que interesante los pechos representan la nutrición y es probable que te dediques a nutrir a todos los demás y tengas pocos recursos para ti misma las mujeres que sufren cáncer de mama deben aprender a decir no no un no como una disculpa sino un no simple y llano si las personas que están acostumbradas a aprovecharse de ti se van a enfadar cuando digas tu primer no el primero será el más difícil el segundo ya será un poquitín más fácil y cuando digas el tercero te vas a preguntar por qué no empezaste a hacerlo años antes normalmente la gente se aprovecha de una persona que siempre dice sí y respeta a las personas que fijan límites y saben decir no esta es una importante lección para ti afirma me amo y me nutro y estoy a salvo es una maravilla total un libro escrito en el año 1998 y hoy mismo tiene total vigencia para que lo podamos consultar para cualquiera de los temas que necesitemos la verdad es que es una maravilla Louise Hay esta mujer tan sabia tan adelantada a los tiempos y realmente con esta visión del mundo tan hermosa que ha tenido nuestra gran maestra la verdad que puedan encontrar este libro si lo tienen o encontrarlo en las librerías para que lo compren gracias por haber estado presentes en esta reseña les agradezco muchísimo por haber estado aquí este video va a quedar allí en facebook para todos aquellos que no se pudieron conectar y lo puedan ver más tarde muchas gracias namasté que no se pudieron se pudieron